En realidad estamos trabajando en prácticamente todos los balnearios. Son las tareas que hacemos todos los años preparándonos para la temporada. En este caso estamos trabajando en los baños de Playa de Oro. Está bastante deteriorada la batería de baños, así que estamos reparando los techos, lo estamos recondicionando adentro, todo lo que es piso, cerámico, y estamos generando un baño para discapacitado que no teníamos, y la refuncionalización interna de los baños. En realidad entre lo que estamos haciendo acá, estamos haciendo algo similar en la batería de baños del Fantasio. Si tenemos en cuenta lo que estamos trabajando, entre lo que es Sol y Río, el Fantasio, y acá en Playa de Oro, estamos en los 2 millones de pesos de gasto directo en lo que es baños de los ríos. Y en este momento, hoy, empiezan a replantear el muro que estamos por colocar en Playa Emerald, que también se lo puede tener como un bañario, que son otros 4 millones de pesos que estamos gastando ahí. No gastando, invirtiendo. En este caso, lo que están viendo acá atrás, es los movimientos que estamos haciendo con las máquinas. Como todos los años, solicitamos autorización a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, retiramos todos los elementos que pueden ser peligrosos para la gente, como troncos o algún otro tipo de elementos que hayan dejado las crecientes, y readecuamos las playas, llenamos de arena los areneros. Bueno, las tareas normales que hacemos todos los años, preparándonos para la temporada. ¿Hay proyección de que se hagan más asadores aquí? No. Nosotros, la realidad es que el tema de los asadores, la propuesta nuestra no es que aumentan la cantidad. En todo caso, mejorar lo que hay. No, en este caso, en Playa de Doro no vamos a intervenir en el sector de asadores, pero la idea es brindar un servicio más natural a los bañarios. Simplemente, en el caso de los asadores de acá, en algún momento ahora hay que continuar con el proyecto que ya está hecho, y bueno, modificarlo tal vez es más fácil que se disminuya, nada que aumente la cantidad. Y así es fundamental, como lo decía el ingeniero Setti, trabajando en todos los bañarios, Sol y Río, Fantasio, aquí en Playa de Oro, y lo que es el trabajo también en Plaza Esmeralda, que entra también dentro del circuito de bañarios de Villa Carlos Paz, que es para disfrutar de la gente. Nosotros acondicionando también lo que tiene que ver con la parte de la costa, que efectivamente es aquella que utiliza, por sobre todo las cosas, el vecino y el turista y disfruta de este hermoso lugar. Así que es una continuidad de gestión, gestión comunitaria que tiene que ver con esto, mejorar los servicios para el verano, antes del verano, para que lo disfruten todos los vecinos y los turistas que nos visiten.